¡Qué raro! El día de hoy no he visto a nadie. Han desapare... ¡Oh! ¿What? Está ahí Clemente. ¡Clemente! ¿Clemente? ¿Tú has visto a alguien el día de hoy? ¡Eh! ¿Qué? ¡Aquí estás! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Clemente aquí! ¿Qué está ocurriendo? ¡No, no, no! ¡Pero déjame en paz! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡No, no, no! ¡No te ha hecho nada! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡No! ¡Mi madre! ¡Ah! ¡Mamá, mira! ¡Me quiere atacar Clemente! ¡Ven aquí, Agüita! ¡Te voy a matar! ¡Eh! ¡Tú también! ¿Por qué? ¡No! ¡Y ahí está Clemente! ¡Tengo que salir por aquí! ¡Sal, sal! ¡Ven aquí, Agüita! ¡Sal! ¡Sal de aquí! ¡Ven aquí! ¡No te vas a escapar! ¡Corre! ¡Lo tengo! ¡Ven, ven, ven aquí! ¡Mátalo, mátalo! ¡Corre, corre! ¿Qué? ¿Por qué me está persiguiendo mi madre y Clemente? ¡No entiendo nada! ¡Ven aquí, Agüita! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¡Vas a morir! No estoy entendiendo nada. Tengo que perderlos de vista. ¿Qué está ocurriendo? ¡Clemente y mi madre quieren acabar conmigo! ¡Algo ha pasado! ¡Y no sé qué es! Tendré que investigar más a fondo todo esto y resolver el por qué todos quieren matarme. ¡Empújame, corre! ¡Empújame! ¡Mamá, Agüita! ¡Empújame! ¡No, no, no! ¡Dios mío! Vale, me voy a utilizar el enderpego para allá. ¡Mátalo, patalo! ¡Me voy, me voy! ¡No! ¡Se escapa, se escapa! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Ven aquí, Agüita! ¡Ven! Vale, no sé qué ha ocurrido. ¿Qué le pasaban a esos dos? ¿A mi madre y mi madre? ¿Por qué me quería atacar? ¡Que le mente! ¡Pero si no has hecho nada! Está todo el mundo muy raro hoy. Primero desaparecen y ahora quieren acabar conmigo. No estoy entendiendo nada de nada. ¡Oh! ¡Un perro! Se me ocurrió una idea. ¿Y si domestico a este perro para poder protegerme tanto de Clemente como de mi madre? Sí, yo creo que podría ser una gran idea. Vale, pero necesito regresar a mi casa que creo que allí tengo huesos. Pero tengo que tener mucho cuidado porque Clemente y mi madre pueden estar cerca. Allí está mi madre. Tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué? ¿Ha sido eso? ¡No entiendo nada! Mucho cuidado. Allí está mi madre. Que no me vea. Creo que no me ha visto. ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está, Agüita? ¡Voy a acabar contigo! ¡No, no, no! ¡Mi madre me está buscando! ¡Que ahí tiene una escoba! A ver si pasa, que no me vea. ¿Dónde está? ¿Dónde debe de estar? Vale, creo que se va. Creo que se había ido por aquí. Vale, vale, vale. ¡Perfecto! ¿Qué? Eso ha sido muy raro. Había visto un Agüita por aquí. Voy a ir hacia allí. Igual está por aquí. No entiendo nada. ¿Igual Clemente se ha convertido en mí de nuevo? No puede ser. Porque la máquina controla cuerpos fue destruida. Y yo sigo en mi mismo cuerpo. Así que es imposible. Bueno, vamos a ir hacia mi casa porque allí tengo unos huesos para poder domesticar a ese perro. Y así nadie me podrá atacar. Así que vamos a entrar. Creo que había hecho un agujero en la ventana. Perfecto. Vale, entramos por aquí. Por si alguien estuviera vigilando la entrada principal. ¿Y dónde tenía los huesos? ¡Ah! ¡Pero están aquí! Y ahora me haría falta una etiqueta. Y siempre tengo guardada alguna etiqueta en el barril de aquí arriba. Vamos a ver. Corre, 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 corre. ¡Eh! ¡No! ¡Que se me cago en la casa! ¡Ah! Aquí tengo una etiqueta. Y ahora nos vamos al yunque. ¿Y qué nombre le podríamos poner a nuestro perro, eh? Le podríamos poner Federico Décimo. Y esto es porque Turbo le suele llamar Federico a sus perros. Y me gusta bastante ese nombre. Así que nosotros se lo vamos a poner también. ¿Eh? ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¿Turbo? ¿Qué? ¿Una oveja voladora? Está muy raro últimamente. Creo que Turbo no me ha visto. ¡Turbo! ¡Turbo! No está. ¿What? ¡Se va corriendo! ¡Vamos a seguiros! ¡Vamos a seguirlos! ¡Corre, corre! No entiendo nada. Una oveja. Turbo está allí. ¡Allí está la oveja! ¡Allí está la oveja! ¿Y ahora está la oveja por allí? ¿Ya desapareció? No estoy entendiendo nada. Esto está muy raro el día de hoy. Bueno, vamos a regresar a donde estaba mi perro y vamos a colocarle nombre y vamos a domesticarlo. Así, seguro. 100% que nadie podrá atacarme. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Creo que estaba por aquí. Eh, ya me he perdido. Ah, vale. Era por aquí. Perfecto. Y si ahora cruzamos ese puente y llegamos hasta allá al fondo, el perro Adolfo décimo debería estar por aquí. Vamos a colocarle el nombre. Perfecto. Tal que así. ¡Bum! ¡Aquí estás! ¡Perfecto! Ya tengo mi perro por aquí y lo vamos a domesticar. Ven, ven aquí, Federico décimo. Te voy a domesticar. ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Hola! ¡Paco! ¿Qué tal? ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¿Me vas a matar? ¿Qué? ¡Ah, no, no! ¡No, eh! Pues me llevo a este perro. Ahora es mío y lo voy a vender en la tienda. ¡Eh, no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No quedas un perro! ¡Me lo quieres! ¡Me lo ha robado! ¡Tú que me lo has robado! ¡Aguita! ¡Lo voy a vender! ¡Hola, Dios, Paco! ¡Eh, Agüita! ¿Estás aquí? ¡Al fin te puedo matar! ¡Eh, no, no, no! ¡Que me vas a matar! ¿Qué dices? ¡Joel! ¡Joel! ¡Ven aquí, Agüita! ¡Me voy a pegar con mi espada láser! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¿Pero por qué me quieres matar? ¡Tú también! ¡Todo el mundo me quiere matar el día de hoy! ¡Curri, curri, curri! ¡Sí! ¡Nos has hecho muchas cosas! ¡Ven aquí! ¡Exacto! ¡Ven aquí! ¡Te voy a matar! ¡No entiendo nada! ¡Corre! 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 ¡Dios mío! ¡No, no, maldito! ¡Ven aquí! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Me escapo por aquí! ¡Ven, ven! ¡Me escapo! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Se va muy rápido! ¡No! ¡Y ahora utilizo un enderpearl! ¡Y me escapo por aquí! ¡Joder! ¡Eso ha sido extremadamente raro! Creo que ya he perdido a Joel. ¡No estoy entendiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No sé qué puedo hacer! ¡Necesito recuperar a mi perro como sea! ¡Y descubrir qué es lo que está ocurriendo aquí! Joel acaba de decir que he hecho muchas cosas. ¡No entiendo nada! ¡Yo realmente no he hecho nada! Dicen que... ¿Qué ha sido eso? ¡Una agüita de nuevo! ¡Debe de ser él el que está provocando todo esto! ¡¿Qué? ¡No! ¿Dónde se ha ido? ¡Corre, corre! ¡Voy a acabar contigo! ¡Tú debes de estar provocando todo! ¡Eh! ¿What? ¿Ha desaparecido? ¡Igual ha seguido por este camino de aquí! ¡Corre, corre! ¡Igual se ha metido en casa de Turbo! ¡Sí! ¡Tiene que ser eso! ¡Vamos a ver! ¿Eh? ¿What? ¿Qué le...? ¡Está partida a la mitad! ¡Igual Turbo debe de saber algo! ¡Se estaba comportando de una forma muy extraña anteriormente! ¡Igual el agüita ese falso le debe de haber roto la casa a él también! ¡Espero que él no me quiera matar tampoco! ¡Y ahora lo que vamos a hacer va a ser recuperar a nuestro perro! ¡Necesito recuperarlo como sea para poder protegerme! ¡Aunque sea solo un poco! ¡Y además! ¡No me puedo creer que el tío de Clemente se haya robado a nuestro perro! ¡Ah! ¡Están ocurriendo cosas muy extrañas el día de hoy! ¡Pero seguro que ese agüita falso debe de estar detrás de todo esto! ¡Vamos a ver si podemos recuperar a nuestro perro que hay detrás de la tienda del aldeano Paco! ¡Vale! Pues ya está aquí encerrado y apuntado a la contraseña porque si no se me olvida. ¿What? Y encima los láseres funcionan muy bien. ¡Está el tío Paco ahí! Pues lo tenemos aquí y creo que lo voy a dejar a ver... aquí. Vamos a esconder la contraseña aquí. ¡Oh! ¡Me está escondido la contraseña! ¡Las puertas ahí! Revisamos que está el perro ahí entro y ya tenemos un buen perro para vender. ¿Cómo que va a vender a mi perro? Ahora nos vamos a ir a por agüita a ver si lo matamos. ¡Eh! ¡No! ¡Ahora me está buscando! Ahí tengo que tener mucho cuidado. Ojalá tuviera el controlador de cuerpos. Me podría convertir en el propio aldeano Paco. Y así pasaría desapercibido. ¡Pero no lo tengo! Así que bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a entrar dentro. A ver. ¿Está allí arriba mi perro? ¡Eh! ¡Fedrico décimo! ¿Estás allá arriba? A ver. Déjame ver. Ok. No tengo nada para subir. ¿Eh? ¿Qué se le va a hacer? ¡Eh! ¡Fedrico décimo! Bueno, agarramos algo de tierra. ¡Eh! ¡He escuchado un wow! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Tiene que estar aquí! ¡Sí! ¡Está ahí dentro! ¡Está ahí dentro! ¡Fedrico décimo! ¡Te voy a sacar! ¡Pero no puedo pasar! ¡Hay láseres! Vale, tengo que entrar de otra forma. Voy a quitar esto para que no sospechen. Si no, el tío Paco se va a dar cuenta. Y la contraseña de la puerta puede ser 23, 23, 23... No. Vale. Por suerte estaba en el barril si no he escuchado mal al tío Paco. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Contraseña! ¡1, 2, 3, 4, 5! Bueno, no pasa nada. No me puedo creer que fuese tan complicada. El tío Paco a veces es demasiado inteligente. Ya se empieza a parecer a Clemente un poco. Siempre poniendo contraseñas súper difíciles. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Y ahora... ¡Fedrico décimo! ¡Te voy a sacar! ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¡Fedrico décimo! ¡No contra agüita! ¡Oh! Yo que quería ser el primero en matarlo. Vamos a comprobar qué tal en el perro. A ver dónde había dejado la contraseña. ¡Joder! ¡Qué cabeza que tengo! ¿Dónde está la contraseña? ¿Ahora qué hago? No puedes pasar. ¿Dónde está la contraseña? ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Vamos! No puedo entrar por detrás, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado que me ves. ¡Qué cabeza! Bueno, no pasa nada. Creo que en el escondite... Da igual. Creo que en el escondite de la casa Joel tenía una contraseña de repuesto y también la llave para acceder arriba ya que hay una trampilla. Así que voy a ir a hablar con Joel, yo creo. ¡Oh! ¡Está la llave en la casa de Joel! ¿Qué la habría escondido allí el pendejo? Bueno, por lo menos puedo escapar de aquí. Tengo la contraseña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es. Pues ya tenemos misión. Ir a la casa... ¿Qué ha sido eso? ¡Ha sido el agüita! ¡El agüita falso! ¿Dónde estás? ¡Voy a acabar con té! ¡No está aquí! Pero sí, lo he visto entrar aquí dentro. ¿What? ¡No estoy entendiendo nada! ¿Qué se supone que ha acabado de ocurrir? Bueno, hay una cámara allá arriba. Igual puedo agarrar la cámara. A ver si tiene alguna grabación. A ver... Ok, tengo la cámara por aquí. Vamos a ver si hay algo... ¡Oh! ¡Pero si no hay nada! ¡No ha captado nada! No entiendo nada. ¿Qué está ocurriendo? ¡Tengo mucho miedo! Pero yo lo dejo por ahí, la cámara. Aquí no ha pasado nada. Y ahora vamos hacia la casa de Joel. No sé qué es lo que está ocurriendo. Pero ese agüita falso seguro tiene que haberles hecho algo. Tiene que haberles comprado o algo por el estilo. Debe de haberles contratado a todos para que acaben conmigo. Eso sí, lo primero que tengo que hacer es recuperar a mi perro Federico. Vamos para allá. Corre donde estaba la casa de Joel. Creo que estaba por aquí. El único problema es que Joel lo más probable es que esté dentro. ¡Oh! ¡Y el tío Paco también! Vale, tengo que tener mucho cuidado porque Joel debe de estar dentro de la casa. Joel, Joel. ¿Qué tal? Oye, que tengo la cabeza en otros lados porque han pasado muchas cosas. Están los dos. ¿Puedes dar el código, el código que te dejé? Ah, sí, espérate. Debe estar aquí dentro, espérate. Vale, sí, aquí está. Tómalo. Muchísimas gracias, ¿vale? Y conserva la llave que es importante. Ya te diré en un futuro para que es todo. Vale, vale. Hasta luego. No, no, tío Paco. No vas a vender a mi perro. No lo vas a vender. Ahora lo voy a recuperar. Creo que ya se ha ido. Ahora con mucho cuidado vamos a esperar que Joel salga de la casa o no sé. ¡Méteme ahí, por favor! ¿Dónde puede estar la llave? Vale, tengo que distraerle de alguna forma. No se está yendo. Le voy a romper el cristal. Va a jugar al Minecraft. Mira, aquí hay un ordenador. ¿Qué? ¿Desde cuándo hay ordenadores en Minecraft? Si está en esa planta, literalmente va a ser imposible que agarre la llave. E incluso tal vez está en la planta de arriba. Voy a tratar de entrar por arriba. Corre, corre, corre. Corre. Vamos a ver si no me ve. ¿Eso es? Y ahora, ¿cómo podría llegar hasta allá arriba? Corre, corre. Vale. Rompemos el cristal de arriba. Vale, corre. Estamos arriba. Perfecto. ¿Por qué tiene los cofres vacíos? Claro, tiene que estar... No, no está aquí. ¿Y en este cofre? ¿Por qué los tiene todos vacíos? ¡Tan pobre está! Vale, pues... Eh, no. ¿Qué está haciendo? Vamos a iniciar una excavación arqueológica en mi casa. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Espérate, me faltan más lámparas. ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Puedo excavar Joel? Joel. Unas cuantas lamparitas que esté todo iluminado. Venga, vamos para abajo. Debe haber dinosaurios por aquí. Dinosaurios. De repente me había dicho que encontró uno el otro día. ¿Dinosaurios? No entiendo nada. Igual tiene aquí... ¡Oh! Aquí hay un barril. Igual dentro... No, no hay nada. Con mucho cuidado. ¿Qué puede venir Joel? Ya no me queda de otra. Tiene que estar en este... Una palanca. ¡Llave de la jaula! ¡Oh, está aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, que se me cae, que se me cae! ¡Ah, ya están! Suficientes dinosaurios por hoy. Me duele ya la mano. ¡Dinosaurios! ¡Corre, corre! ¡Dios mío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Yo puedo recuperar a mi perro! ¡Por fin! ¡Madre mía! Ahora sí que sí. No voy a permitir que vendan a mi perro. Voy a conseguir a mi perro para que nadie más me ataque. ¡Corre, corre! Vale, ahora tengo que tener mucho cuidado porque el tío de Clemente debe de estar dentro de su tienda. ¡Ah, sí que está! Vale, vale, vale. Pues ya tengo la contraseña. Ya me acuerdo de ella. Y a ver... ¡Ah! Si tiene un mensaje del próximo comprador del perro. ¡Era un chino! Vale, tengo que esperarlo aquí. ¡No puede ser! ¿Va a esperar ahí? ¡No puedo pasar así! ¿Quiere vender a mi perro a un chino? ¡No, no entiendo nada! De hecho, tengo la contraseña por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Ya tengo la llave de la jaula y ya puedo abrir la trampella. Vamos a ello. Tarda mucho en venir. A ver, vamos a ver. Vamos entonces a ver al perro. Lo vamos a sacar afuera. ¿Cómo que lo vas a sacar? ¿Lo vas a sacar afuera? A ver, la contraseña era... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos! ¡Se ha abierto! ¡No, con mucho cuidado! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡No, ostras! ¡Es verdad! ¡La llave! ¡Si la tiene Joel! Vale, tenemos que ir a por la llave. ¡Claro, claro! Menos mal que aún no ha venido el comprador porque tengo que ir a por la llave. Que no lo voy a tener esperando. A ver, vamos a casa de Joel otra vez. ¡Uh! ¡Casi me atrapa! ¡Eso ha estado muy cerca! Vamos a entrar de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sacamos a mi perro! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Al fin! ¡Federico décimo! ¡Al fin! ¡Menos mal! Ya te puedo domesticar. Y ahora te saco de aquí. ¡Te saco de aquí! ¡Te voy a llevar la llave! Y ahora como si Federico se hubiese escapado. ¡Perfecto! Nos lo llevamos de aquí. ¡Y nos escapamos! ¡Al fin lo hemos conseguido! ¡Let's go! ¡Perfecto, Federico! ¡Nos regresamos a casa! ¡Perfecto eso, eh! ¿Qué? ¿Están allí Harder y Turb? ¡Hola, chicos! ¡Eh! ¿Qué? ¡No! ¡Me quieren matar! ¡Atáqueles! ¡Federico décimo! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué pasa, chicos? ¡No has hecho nada! ¡Que habéis matado a mi perro! ¡Eso no se vale! ¡Eh! 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 ¡Mi perro! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡Escapa! ¡Escapa, escapa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios! ¡Los tengo a los dos persiguiéndome! ¡Menos mal que tengo un derpels! ¡Corre! ¡Escápate! ¡Dios mío! ¡¿Qué está ocurriendo?! ¡Necesito saber qué es lo que está ocurriendo, por favor! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No puedo regresar a casa de besta! ¡Mi madre por allí dentro! ¡Eh! ¡Me voy a ir, no sé! ¡Me refugio en el laboratorio de Clemente! ¡Eso he perdido! ¡No! ¡Está el turbo ahí! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Me voy, me voy! ¡Eh! ¡Subo allí arriba! ¡Eh! ¡No! ¡No, Dios! ¡Casi me muero ahí! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Sí que estamos aquí todo el rato, eh! ¡Eh! 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 ¡Tú también, Clemente! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Vas a morir! ¡No me quedan enderpels! ¡Tengo que escapar de ellos como sea! ¡Corre, turbo! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que ir aquí! ¡Oye! ¿Quién son todos estos gritos, eh? ¡Aguita! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Joel, tú también! ¡No! ¡No puede ser! ¡Todos van cozas! ¡Mátalo! ¡Cázalo, Joel! ¡Cázalo, mátalo! ¡Ven aquí, Agüita! ¡Quiero escape! ¡Quiero escape! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¿Qué estoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡No tengo más enderpels! ¡Eh! ¡Vale, dale! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ven aquí, Agüita! ¡Pero por qué me queréis matar! ¡¿Por qué?! ¡Por todo lo que nos has hecho! ¡Aguita! ¿Qué os he hecho? ¡No os he hecho nada! ¡No sabes bien qué nos has hecho! ¡Muere! ¡Muere! ¡No os he hecho nada, chicos! ¡Epújame, empújame! ¡Empújame, Joel, que ya no tenemos! ¡Yo no te puedo empujar! ¡Ya sé, ya sé! ¡Me va a meter en la escuela! ¡Me va a meter en la escuela! ¡Escapia esa Agüita! ¡Es imposible que salga aquí! ¡Pida! ¡Cerro la puerta en la cara! ¡Vale, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Me he pillado! ¡Yo a él, corre! ¡Ya casi llego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué va! ¡Ah! ¡Pongo todo esto con fuego! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Al agua! ¡Ah! ¡Qué va! ¡Ah! ¡Vale, creo que no me ven! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Me he camuflado! ¡No! ¡Es que se camufla siempre con el agua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás, Agüita? Mira, a lo mejor está dentro de los armarios, vamos a ver. ¡Es mi momento! ¿Qué va a estar aquí? Mira, a ver, sí, aquí hay algo azul, aquí hay algo azul, métete. ¡Que no! ¡Pero que eso azul no es! ¡Ahí estáis encerrados! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ahora ya no se puede salir! ¡Aguita! ¡Míralo, míralo! ¡Aguita! ¡Déjalo salir! ¡No os voy a dejar salir! ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¡Maldito traidor! ¡Nos has vuelto a traicionar por decimoquinta vez hoy! ¿Cómo que? ¿Os he traicionado? ¡Yo no os he traicionado ni nada! ¿Cómo que no? ¿Si a mí me has robado, me has matado, casi quemas mi casa? ¿No pasas todo el día? ¿Llevas dos? ¿No? ¿Qué todo el día? ¿Dos días llevas así? Pues a mí llevas toda la semana haciéndome cosas, Clemente. Desde el lunes no para de hacer cosas raras. Esta agüita de verdad. Os voy a dejar ahí por el momento. Tengo que descubrir lo que está ocurriendo. ¡No, no, no! ¡Clemente! ¡Rápido, haz algo! Tú me dijiste que había dinosaurios debajo de mi casa. Tendrás que saber cómo salir de aquí también, ¿no? No sé qué es lo que está ocurriendo. Pero el agüita falso debe de estar detrás de todo esto. ¡No puede ser! ¡Todos están en contra mía! Tengo que resolver esto. ¡Es el agüita falso! ¡Agua calentita! ¡Está ocurriendo! ¡Hermano! Y el otro ha desaparecido. ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Agua calentita! ¿Qué está ocurriendo? ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Agua calentita! ¡Yo no te he hecho nada! Esto es parte de nuestro plan. ¿Cómo que otro plan estás elaborando, agua calentita? ¡No, no, no! ¡Vete de aquí, vete de aquí! ¡Aguita, ven aquí! ¡Esto es por tu bien! ¿Cómo que por mi bien? No, eh... ¿What? ¡Aguita ha muerto por un flechazo de... No aparece ningún nombre. ¿What? ¡No estoy entendiendo nada! ¡Ayudarme a resolver este misterio! ¿Quién crees que me ha matado?